La carrera en San Rafael nació con un espíritu nuevo hace tres años, donde se implementó un plan de estudio nuevo y es como una cuestión de experimentación. Es el espíritu de FAUD lo tenemos acá en San Rafael. Es exploración sensorial, digamos, y estamos trabajando en eso y todas las cátedras están alineadas de eso, con el proyecto de Semana Blanda, que ustedes saben que todas las materias coinciden en el proyecto, en el taller, permanentemente, es un intercambio, todo va al proyecto, todo va al taller, y en ese aspecto las otras tres sedes en este primer año han trabajado en base a este programa nuevo que empezó en San Rafael hace tres años. Ustedes verán los trabajos en la ciudad, todos esos trabajos están realizados bajo esa modalidad y, bueno, creo que está muy bien en San Rafael, tenemos buenos alumnos, gran cantidad de alumnos sorprendentes, gran cantidad de alumnos para un tercer año allá en San Rafael, están viniendo del sur de la provincia de San Luis, de La Pampa, de Rausen, de Río Negro, de la Patagonia y a eso apuntamos. Nosotros apuntamos a generar una gran escuela de arquitectura en el centro de la República, Río Cuarto, Mendoza y San Rafael, no son sedes, para nosotros es una gran escuela de arquitectura.